Música Esta es la actividad, si se equivocaron de salón pues ni modo, porque los otros yo creo que están igual de llenos, así que van a tener que oír un poquito de intestino irritable y extrañimiento, pero específicamente ese grupo de pacientes refractarios, muy difíciles de tratar, me parece que la refractariedad en trastornos funcionales digestivo cada vez es más frecuente, tenemos muy claro por ejemplo que es un reflujo refractario y tenemos pruebas diagnósticas como la pechimetría e impedancia, pero no tenemos muy claro el qué hacer con estos pacientes que padecen intestino irritable y extrañimiento funcional y ese es el objetivo de este taller. Para esto nos acompañan tres excelentes profesores y expertos en el área, nos acompaña el profesor Magnus Imren, él viene de la Universidad de Gotemburgo en Suecia, creo que para nosotros es un honor tener a alguien como Magnus, él es dentro de las múltiples actividades que ha desempeñado, ha sido editor de la revista GOT hasta hace poco, ha sido editor de la revista de Neurogastroenterología y Motilidad, es secretario de la Unión Europea de Gastroenterología y es un experto en el área, muchos de los trabajos de FODMAPS que leemos y de probióticos en intestino irritable, él es el punto de referencia. Nos acompaña también la doctora Mercedes Amieva, ella es gastroenteróloga con un postgrado en fisiología digestiva en la Universidad Veracruzana y un entrenamiento en la Universidad de Georgia con el doctor Satish Rao. Mercedes es un agente joven que ha mostrado interés en el área y bueno, tiene experiencia también en el manejo de estos pacientes. Y el doctor Enrique Cos, conocido por todos ustedes, Enrique es gastroenterólogo de formación, también tiene una subespecialidad en Neurogastroenterología y posgrado en fisiología digestiva también en la Universidad de Georgia. Lo que hemos preparado para ahora, en la siguiente hora y media, no son casos clínicos, de repente es muy difícil ajustar nuestras preguntas a ese caso clínico, y lo que yo he preparado es una serie de preguntas de cada una de estas dos entidades, tratando de venir con a lo mejor una respuesta a eso que nos complica muchas veces cómo tratar a los pacientes. Siéntanse en la libertad de preguntar, aquí está el micrófono, yo iré planteando las preguntas y ellos nos irán compartiendo sus respuestas y lo que nos puede orientar para tratar mejor a estos pacientes. Vamos a empezar con intestino irritable y la primera pregunta, que esa es una pregunta que a mí me viene a la mente cuando nos proponen este tema es, ¿hay una definición para síndrome de intestino irritable refractario? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Hay una definición en Roma? ¿Cuáles son esos criterios? ¿En qué nos basamos para decir que este paciente tiene refractariedad? Y me gustaría empezar con el Dr. Simren acerca de cómo considera usted un paciente refractario en intestino irritable. Sí, 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 I woke you up. Bueno, no hay definición de standardes para eso y no hay generalmente definición de definición para eso. Y no hay nada en Roma, realmente, que nos dice lo que es refractario IBS. Mainly when we read about refractory IBS in the literature We mean refractory to standard therapy And those are the first line options Let's say loperamide for diarrhea Bulking agents, fiber for constipation predominant IBS Maybe spasmolytics for pain predominant IBS And if you don't respond to, let's say, an adequate trial of these Then you may consider yourself refractory to standard medical therapy But most of the time you also consider that you should try A second option as well To be really considered true refractory But there is no universal definition for this No existe una definición como tal Y parecería que tendría que fallar esas terapias de primera instinción Mercedes, Enrique, ¿esto pasa en México? O sea, ¿nosotros clasificamos en México a estos pacientes como refractario en base a eso? ¿O qué otras cosas nosotros podemos utilizar Para definir que este paciente es un paciente refractario? Bueno, algo también importante es la percepción del paciente Entonces, algunos pacientes se consideran ellos mismos refractarios Este tratamiento puede ser algo subjetivo Por las expectativas que tienen ellos Esperando una respuesta adecuada al tratamiento Se puede hablar también en cuanto a la duración de los síntomas Intensidad de los síntomas Que nos pudiera estar dando este término de refractoridad Bueno, definitivamente no existe un acuerdo para esto En México tenemos muchas terapias disponibles Tenemos espasmolíticos, tenemos combinación con antiespumantes De estos antiespasmódicos Es decir, muchos de estos pacientes una vez tratados Probablemente ese es el punto que yo quiero tocar Recordar que la enfermedad es hoy día incurable Entonces, muchas veces implementamos una estrategia de tratamiento El paciente mejora Pero una vez que rompe estilo de dieta Una vez que deja estos medicamentos Vuelve a recurrir en los síntomas Y entonces, tener cuidado en qué es refractario Porque no es al que trato y cuando suspende Recurre con los síntomas Porque es una enfermedad que es esperable recurra Sino al que verdaderamente trato y persiste sintomático A pesar de esa intervención Y me gustaría añadir también Es, por supuesto, mucho más difícil Definir refractor cuando se trata de IBS Porque no tenemos No tenemos ningún tratamiento Que reducirá todos los síntomas A cero Como tenemos, por ejemplo, la enfermedad de reflux Como lo alluded a en el principio Tenemos una buena respuesta a la PPI En la typical patients Aquí tenemos que, por supuesto, incluir I mean, to inform the patients About what they can expect from their treatment I always tell them that I cannot cure IBS I can reduce your symptoms With some of the treatment options But probably we won't take away All the symptoms And that's also something there To bear in mind When you are in clinical practice And you think about refractoriness To listen to the patients And what they expect And also to give them Some realistic expectations What they can expect from the drugs This is, of course, something completely different From when you give a PPI To a reflux patients Where you normally would like To have zero symptoms In order to be really happy Muy bien ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consideración acerca de Queda claro que no hay una definición De qué es refractario? Creo que hay muchos puntos a considerar Y probablemente En esta cuestión de que falla La primera línea de tratamiento En el caso del dolor abdominal Sería que fallaran a los antiespasmódicos El que falla a la operamida O al antidiarréico En el caso del estreñido El que fallara probablemente A un laxante osmótico Y probablemente Nuevamente en el que predomina dolor El fallo antiespasmódico Pero ojo No hay una definición De refractariedad como tal Y esto Tiene implicaciones Seguramente en cuanto al diagnóstico Y al tratamiento O sea, en el uso Y en el abuso de recursos Creo que esto nunca se ha estudiado Pero en México Nosotros sabemos Que un paciente refractario Cuando llega con nosotros Y trae en una mano Una bolsa con medicamentos Y en otra mano Una bolsa con estudios Y eso es el común denominador Si bien no existe un término Que aclare Que es refractario Pero se resumiría En los pacientes más difíciles De tratar con falta de respuesta Ni siquiera está claro Cuál es el tiempo de tratamiento La pregunta sería Bueno, esto es un resumen Y lo muestro así Porque creo que lo contestaron Tanto Magnus Como Mercedes Como Enrique Probablemente De qué va a depender La falta de respuesta O no Del paciente Va a depender mucho De las expectativas De las expectativas Del paciente De qué tanto afecta La calidad de vida Y de qué entiende El paciente Como un tratamiento Que me puede ayudar O no Acuérdense que Si nosotros Ponemos expectativas Muy altas O el paciente Las tiene muy altas Esto seguramente Va a fallar Enrique ¿Alguna consideración? Sí, bueno Yo últimamente Y igual a lo mejor El doctor Magnus Sinbren Nos ahonda Un poco más en esto Digo Con el abordaje Un poco más Holístico Alrededor de la dieta Entonces Te digo Yo espero que Digamos Nos dan ahora Por ejemplo A ustedes A la audiencia Nos están dando Un alimento genérico Entonces Creo que Muchos de ustedes Van a procesar Y a tolerar bien Este alimento Pero algunos no Entonces van a dar La culpa al doctor Remes Porque él fue el que Consideró el box lunch Él eligió el menú Entonces Una de estas Pues trae Alrededor de 13 gramos De fructosa Están comiendo Van a comer un chocolate Y entonces Al final Será una carga Que dependerá De cada uno De ustedes El poderlo O no digerir Y esto es la base Para las dietas De FODMAP En donde se eliminan Algunas Y en donde Se reintroducen Posteriormente Para proveer beneficio Entonces yo creo Soy un fiel Creyente De que el síndrome De intestino irritable Aplica muy bien Al dicho De somos lo que comemos Y ahí padecemos Lo que comemos Entonces Es muy importante Que no existe Yo creo En mi perspectiva Y eso Ahorita Se da de debate No existe La dieta del sol Ni de la luna Para el síndrome De intestino irritable Sino que es la dieta De el paciente Y la que se debe De ajustar A sus necesidades Y a sus tolerancias Eso es lo que No sé si Tiene algo No hay que comentar I totally agree With the word Holistic approach Because I think That's very important To have a holistic approach When you meet Patients with IBS We tend to focus Quite a lot on drugs When we talk about How to manage Patients with IBS But many patients That come to us Are happy If you say They don't need drugs I mean There are a substantial Proportion of those Who really say I mean Just explanation Have a safe diagnosis And some Maybe look at Some lifestyle factors Would be sufficient For many IBS patients Maybe not the ones Who come to I mean The ones we are Talking about today About the refractor ones But many other patients Will be satisfied With just explanation And have a name Of their diagnosis This is something That at least in Europe We fail with that Quite a lot We don't give the patient The name of the diagnosis We say You don't have cancer You don't have inflammation There's nothing wrong With you Bye bye And then of course And then of course That patient Will go to To the next doctor And because He or she wants To know What they really have So just to give The patient The name Of their diagnosis Is very important I actually think That's part of the treatment And when it comes to diet I agree with you That there is no Universal IBS diet I think we need To learn much more In the future About how to Individualize the diet There are some Something that we can Advise the patient About and some Relates to carbohydrates And so forth But also a lot About how patients eat To focus a little bit More on that And actually There are now Randomized control trials Between a low FODMAP diet And what we can call Traditional IBS dietary advice Which focus more On how people eat Than what they eat And there is actually No difference In these trials So holistic approach And ideally Individual approach As well Les muestro En esta gráfica Esta es una gráfica Que la vieron En la mañana En una presentación Sobre estreñimiento Y también la presentó De forma diferente Magnus Acerca de todos Los mecanismos Fisiopatológicos Y vean que no hay Un solo mecanismo Fisiopatológico Son varios Es una enfermedad Compleja Por eso tiene Tantos síntomas Y por eso se propone Este abordaje holístico Sin embargo La pregunta Y Enrique lo sacó Primero al tema Porque parece Que esta es la moda Pareciera Y como lo entendí Enrique Es que la dieta Pudiera ser parte Responsable De esta refractariedad En muchos pacientes Pero que hay Acerca de otras Situaciones O cuál Es el papel Que pudieran jugar Otras situaciones Fuera de la dieta Porque un hecho real Es que tenemos pacientes Que los hemos sometido A estas dietas Y siguen Con el dolor Y siguen Con la distensión Y restringen Mucho la alimentación Bajan de peso Y ahora tienen Una segunda preocupación Siguen igual Están bajando de peso Y yo pongo Ahí una lista De factores Que según la literatura Deberíamos De explorar Acerca de Estos pacientes De difícil manejo Y Mercedes Y el resto De la mesa La comorbilidad Psiquiátrica Y situaciones Estresantes Como el abuso Pueden explicar Esta refractariedad Cómo abordarlas Porque esto Tampoco es Sencillo Y yo recuerdo Estudios de hace mucho Tiempo Que lo mencionaban Ahora todo está Enfocado en la dieta Pero a lo mejor Hay algo más Que pudiera estar Explicando esto Entonces me gustaría Y su comentario Acerca de esto De los tres Bueno algo importante También es que Se ha visto que Llevar una adecuada Dieta libre De FODMAPS Es muy difícil El paciente La puede llevar Adecuadamente Una semana Dos Pero después De tres o cuatro Semanas Empiezan a reintroducir Alimentos Y el paciente Al final del día No sabe exactamente Qué alimento Es el que le está cayendo O le está cayendo mal O le está generando Los síntomas Es lo que hablábamos De hacer una dieta Específica Para cada paciente La cuestión Del estrés Y la ansiedad Por supuesto Que tiene que ver Con estas alteraciones Del eje cerebro-intestino Y que se ha visto Que en periodos De mayor estrés Hay mayor Disregulación O alteraciones A nivel de la barrera epitelial Y esto pudiera también Estar explicando Los síntomas Digo El doctor Simren Nos mostró En el curso En esta mañana Que los pacientes Con síndrome De intestino irritable Tienen incluso Una forma de interpretar Diferente la información Y cuando se hace Resonancia magnética Funcional Se observa Sitios de mayor actividad Y que comparado Con controles sanos Pues es Activación De áreas prefrontales De la ínsula Que tienen que ver Con la emoción Es decir Es allí Donde Entra el juego De las emociones La ansiedad La depresión En cómo se magnifica El problema Yo les digo A los pacientes Esto es Más o menos Que es alrededor De un tercio De los pacientes Que tienen Comorbilidad psiquiátrica Tampoco son todos Igual que todos No responden En la dieta Tampoco todos Están con trastornos Psiquiátricos Pero yo les digo Bueno es como Ver una televisión Con la bocina Oyes la televisión Con sus bocinas Y así es el sujeto Digamos normal Y el paciente Con síndrome Intestino irritable Tiene instalado Un home theater Entonces amplifica Más cada una De las sensaciones Debido a que Tiene centros De procesamiento Que dan una Cualidad diferente A lo que están Interpretando El temor A padecer cáncer A que esto Vaya a terminar Con algún problema Serio de salud I like this approach By trying to explain The brain-gut axis For the patient In simple terms And if you can do that And convey this message To the patients Then it's also Easy to explain Why antidepressants Are useful For patients with IBS Because we think That we know That they work On these brain-gut interactions And we need to focus Away from The word depression There Because what we try To brand these These drugs Is now in our community Is to rename them To neuromodulators Because that's actually What we are doing We are modulating The nervous function In these patients And some of the effects Is actually in the periphery And it's actually important To convey that message To the patients And if For gastroenteroles Of course we cannot know All of these antidepressants But I think we should all Know one tricyclic One SSRI And one SNRI And that will help Us tremendously In our clinical practice If we get used to Three drugs That will change A lot in our practice So to learn How to use these drugs In an efficient way And when we use them We should support The patients in the beginning Because the side effects Tend to come early And then if we don't Inform the patient About that Then they will stop And the positive effects Tend to come slowly When it comes to Abdominal pain And we need to inform The patient about that And be there To support them During the first month Or so Because then The side effects Comes and then They normally fade away So that's very important To be successful With these drugs And I use these drugs Very much ¿Hay una pregunta De la audiencia? ¿Se oye? Sí Bueno Pues como lo dicen Esto tiene factores Múltiples Entonces Que tenemos que evaluar Y Lo de la comorbilidad Psiquiátrica A veces uno se pregunta ¿Qué fue primero? ¿Si el huevo o la gallina? Creo que en general En un país como el nuestro Con tanto grado de violencia Con tantas pérdidas Que ha habido Hay mucha gente Que ya trae Un estado de estrés Donde son poco resilientes Y si viene una infección Gastrointestinal Si viene cualquier otro Evento fuerte en la vida Puede ser que ya No puedan con ello Y más que depresión Yo diría que muchos Mexicanos Y especialmente Se ve mucho En las mujeres Hay duelos Incompletos Con mucho enojo Muy poca capacidad Para encontrar Por dónde hacerle Entonces Cualquier cosa Que venga extra La van a aumentar La van a magnificar Porque tal vez Sea como un mecanismo De defensa Para Para no tocar Otras cosas Entonces Creo que si es muy importante Yo manejo O mucho con mis pacientes El que puedan entrar En estados Donde puedan hacer También Algo de Mindfulness O de Conciencia plena Como tipo meditación Si tienen alguna religión Pues que traten De buscar más El área Espiritual De esa religión Además de todo lo demás Y de las dietas Yo me pregunto Si la dieta Lo importante es Lo que comen O el efecto De lo que comen En las bacterias Y también sabemos Que la microbiota Va a tener efectos Neurológicos Con ansiedad Y con otras cosas Entonces Creo que es una cosa Muy complicada Tenemos que individualizar A cada paciente Hay unos que Mejoran más Con una cosa Que con otra Ese es muy buen comentario Y mi pregunta Y insisto Creo que no me contestaron La pregunta Es ¿Eso es una realidad? O sea Es depresión Es ansiedad Es somatización Es resiliencia Es abuso Mi pregunta específica Es ¿Cómo poder Nosotros Preguntar eso? Porque sabemos Que ahí está ¿Quién tiene que hacer Esa Indagación? ¿El gastroenterólogo? ¿De tercer contacto? Porque son pacientes Que llegan con gastroenterólogos A resolver el problema ¿O es el psicólogo? ¿O es el psiquiatra? ¿Tenemos algún instrumento? El abuso Y no necesariamente El abuso sexual La violencia verbal La violencia física Está presente Ahora ¿Cómo explorarlo? Enrique ¿Cómo le haces Tú en nutrición Mercedes Magnus ¿Lo mandamos mejor De entrada A un psiquiatra A un psicólogo? Porque no queremos Preguntar eso La verdad es que Hay diferentes escenarios Para contestarte Esa pregunta La primera Es el escenario En una institución Académica En donde puedes Tener acceso A un equipo Multidisciplinario Que evalúe La esfera psiquiátrica La esfera social Pero sin duda El médico Es el que tiene Que traer el tema A la mesa Y bueno Es un tema Muy difícil De que se explore En el primer Encuentro Con el paciente O sea Creo que En el primer Encuentro Con el paciente Es explicarle Acerca de los procesos Que pueden llevar A la enfermedad Y tocar Marginalmente O tangencialmente El tema De que existen Unos factores Tales y cuales Como es el abuso Etcétera Y probablemente En la segunda Entrevista Al ver al paciente De nuevo Ya con un poco Más de confianza Porque esto se establece La relación médico Paciente Se gana No se hace Y es cuando Te puedes hacer Ese tipo de preguntas En mi punto de vista Tanto en la institución Como en la medicina privada Bueno También existen Escalas de Estrés Y catastrofización Que se pueden aplicar A los pacientes Cuando estamos sospechando Que esta comorbilidad Está exacerbando Los síntomas O nos está Generando Que no estén Respondiendo Adecuadamente Al tratamiento Que se pueden aplicar Durante la consulta O si tienen Una consulta Muy cargada Cuando el paciente Salga de la consulta Aplicarlas Y valorar Que paciente Es candidato Para qué tipo De terapia Psicología O psiquiatría I agree With what has Been said Already And I think It's very important When they come To see us As gastroenterologists We first need To focus On what's Happening down here And then If we ask The patient If they think See of something That has A worsening factor Or something like that They often start Talking about this At least I mean The key I think Is to keep Your mouth shut And let them Inform you Because we as Doctors Always try to Interfere And steer What they want To say We should listen And be quiet And then Most of the time They will tell us What is the problem But we should need To focus On the gastrointestinal Problems first And then Address Psychological Problems Creo que esto Es un como Buen mensaje Para llevar a casa A esos pacientes Que vienen fallando Si bien El problema primario Son los síntomas digestivos Hay que darles tiempo Enrique lo decía Esto no lo vas a lograr En una consulta No podemos crear Una falsa expectativa Más A las que ya ha creado El paciente Y uno va encontrando Que esto puede tomar Más de dos o tres Visitas Yo siempre hago Esta Analogía O chiste De que a mí me cuesta Mucho Yo prefiero ver Un sangrado En mi penúltimo Paciente Que un intestino Irritable Refractario Porque al sangrado Lo mando al hospital El endoscopista Va Le pone un clip Y se acabó Y al intestino Irritable Refractario Me va a tardar 40, 50 minutos Para no resolver Todavía Nada Pero necesitamos Dedicarle Tiempo A estos pacientes Doctor Sí Bueno Ustedes son los expertos En esta cuestión De los trastornos funcionales Y como decimos ahora Doctor Rennes Pues ahora somos Gastroenterólogos generales Porque la subespecialización Es lo que está marcando Las estrategias En la sociedad moderna Sin embargo Hay un punto Muy importante Que yo creo Que deba de ayudar A propósito De la pregunta Que decías Muy en concreto En donde Yo sí les quiero dejar Muy en claro De que muchas veces Si bien es cierto Que el diagnóstico Se hace Con todas las pruebas Que ustedes comentan Muchas veces Lo que no se hace Es preguntar Al paciente Lo puedes dejar hablando Sobre todo Cuando tiene un problema De que tiene problemas En casa Lo que sea Y nunca te va a decir nada Nunca va a aterizar nada Y siempre va a negar Que tiene un duelo Porque de primera instancia No va a una consulta Gastroenterológica Eso Yo creo Que lo importante En esto Es lo que es El interrogatorio O sea Que es el interrogatorio Que es reconocer La ansiedad Que es reconocer La depresión Finalmente En medicina institucional O en medicina Particular Lo tienes que aterizar O sea Si te interesa El problema Es problema Es un problema psicosocial O es un problema De alimentos Siendo así Muy rápido Es decir Según lo que comes Tienes que hacerte responsable Ver cómo te va Eso es una realidad Según las emociones Que sientes Pues eso es lo que vas a sentir Porque tienes que aprender Que también No es lo que comes Son las emociones Que te tragas En lo cotidiano De tu vida Porque son cosas prácticas Las que usted pregunta A mí me parece interesante Por ejemplo El paciente que tiene ansiedad Antes de que termine La pregunta Ya está contestando ¿No les ha sucedido eso? Antes de que uno termine La pregunta Si es que también Me está diciendo Que sí por darme avión O me está diciendo Sí que está afirmándolo No, no le estoy diciendo Que es así Entonces es una manera De empezar a ver Que hay un problema De ansiedad En la persona Lo mismo en la cuestión Que tiene que ver De los síntomas En la coincidencia Del dolor abdominal Y el cambio De las evacuaciones Cuando va en el kilómetro 50 Que entra el autobús Porque tiene que viajar Y ahí lo asaltaron Entonces finalmente Viven los síntomas De esa manera Entonces la otra cuestión Que también se pregunta Yo creo que no es difícil En la depresión La cuestión de que Si le dan ganas de llorar Cuando tiene La cuestión de las emociones Cotidianas Que si se murió Atropeado en el gato Del vecino de enfrente Yo creo que ahí Empieza a votar Para saber Cuándo es nuestro territorio Y cuándo hay que saber Hacer un equipo Multidisciplinario Independientemente De que descartemos Enfermedad orgánica Que eso es lo muy importante Y el otro aspecto También muy importante A la cuestión De la exploración física A propósito Lo que dice Por lo menos A mí me ha funcionado muy bien Que al tiempo De que uno Oprime alguna parte Del abdomen Donde el paciente Se refiere a dolor ¿Qué sensación hay? Qué emoción Le viene a la mente Y habitualmente Empieza el parpadeo Lo que le llamamos En esa cuestión Y empieza a votar Pues que sí Tiene problemas En su casa Tiene problemas Con el marido Tiene problemas Con el doble trabajo Porque no le alcanza Y no tiene problemas Con el hijo Porque está Con malas compañías Con el jefe Pero bueno A lo que Yo les quiero cumplir Ustedes son los expertos Pero a mí En lo personal Es un reto A mí me encanta La verdad En esta cuestión Entenderlo Porque es lo que Le va a dar Precisamente Sabor Sal A nuestro trabajo Que es el interrogar De una manera efectiva Muchas veces Dejarlo hablar No te lo voy a decir A la primera consulta Es como la señora Tiene problemas Te queda callado No está preparado Para decírtelo La siguiente Te lo va a decir Y le digo yo A la enfermera Pues cuando se sienta preparado Pero se le ve La cara de disgusto Todo como se retuerce Cuando le haces Una pregunta Sugerente a eso Muy bien Creo que esto es algo Que resume un poco No sé si quieras Agregar algo más Creo que es muy importante Añar que los problemas Psicológicos Son importantes En algunos pacientes Con IBS Pero creo que es también Importante No sobreemphasizar Los problemas psicológicos En todos All IBS patients Because there are A lot of IBS patients Without psychological problems And I think Therefore I think It's very important To also emphasize That several of these Probably have Some kind of abnormality In the GI tract And we need to tease out Different approaches To different patients But I think It's also We scare away A lot of patients If we overemphasize The psychological problems They come to us For gastrointestinal symptoms And we start immediately Focusing on psychological problems That's also something That we can We need to avoid So we need to find A balance I think That's very important Creo que esto Este Es también Muy importante No enfatizar Ni en una Ni en otra cosa Ni en la dieta No Porque entonces Todos tendríamos Que mejorar Con estas dietas Ni en la parte psicológica Y eso también Y eso también es importante Y eso también es importante decirlo O sea, de repente Pensamos en que En base al perfil psicológico Vamos a dar un tratamiento Como un antidepresivo Tricíclico Y hay que recordar Que no necesariamente O sea, que tú puedes Tratar con un analgésico Visceral Aunque no haya Una comorbilidad Psiquiátrica tan alta La siguiente pregunta Y es moviéndonos un poco A Queda claro Que hay que interrogar Preguntar Explorar muy bien Todos estos Mecanismos fisiopatológicos Y mi pregunta concreta es ¿Hay alguna prueba Diagnóstica Específica Que debamos de hacerle A todos los pacientes Con intestino irritable Refractario Dependiendo del subtipo Y ahí pongo algunas Como ¿Cuándo hacer una colonoscopía En un paciente refractario? ¿Cuándo hacer estas pruebas Diagnósticas Como el IBS Check Y la calprotectina? Enrique Tú haces bastantes pruebas De aliento O sea, ¿cuándo hacer estas pruebas? Que de repente pudieran Fisiopatológicamente Explicar la refractariedad Bueno Pruebas por ejemplo Como estas Que son mínimamente invasivas Pruebas de aliento Yo creo que es el paciente Que le das una terapia estándar Y no mejora Y quieres explorar Bien sea si tiene intolerancia A algunos azúcares Bien sea si tiene Sobrepoblación bacteriana Porque tanto para una Como para otra modalidad Pues existe una estrategia De un cambio En el tratamiento Pues este Creo que Hacer una prueba De aliento Ayuda Aunque yo entiendo Que no está disponible En muchos lugares Lo más común Es como tú dijiste Hace un momento Que llega el paciente Con síndrome de intestino irritable Y con una bolsita De estudios Traen dos tomografías Tres colonoscopías Y muchas veces Son tres colonoscopías Con dos o tres meses De desfase Porque además Siempre está La situación De que yo no confío En cómo hizo La colonoscopía El otro sujeto Y a pesar de que está El disco Y ahí está todo bien hecho No nos tomamos el tiempo Ni para ver el disco De la grabación De la colonoscopia Y bueno Además también Creo que Eso Entre más estudios Se le hace A un paciente Pues creo que Incrementa más Su ansiedad Por saber Qué es lo que tiene Entonces Creo que A muchos De estos pacientes Cuando no están En datos De alarma Que también Esto se puede debatir En términos De la sensibilidad Y especificidad Pues a lo mejor Es hacer pruebas Fisiológicas Mínimamente invasivas Para determinar Si hay alguna Modalidad de tratamiento Adicional No sé Ustedes Bueno yo creo que Este punto Es interesante Estamos pensando Que el paciente Ya está bien estudiado Para el diagnóstico Intestino irritable Pero Qué pasa en el primer contacto Realmente Antes El intestino irritable Era un diagnóstico De exclusión Y actualmente Todos los pacientes Tienen intestino irritable Aunque tengan Síntomas disfépticos Aunque tengan reflujo Y entonces Muchas veces El paciente Llega y dice Es que no me sirve Nada para el intestino irritable Y qué está tomando O meprasol Ranitidina Y pues por supuesto Que estos medicamentos No van a funcionar Entonces Sí hacer estudios Para ver realmente Si podemos Identificar Cuál es la Fisiopatología De este paciente En específico Pero también Tener en cuenta Y esto lo hablo Para médicos De primero O de segundo Contacto O sea No todo es Intestino irritable Y hay que preguntar Patients The only thing, one exception, though, is patients with diarrhea. There we are quite likely to find bile acid diarrhea. I mean, we can do the test, or we can treat them with bile acid binding agents. So, I mean, there we are quite likely to be successful in patients with IBS with refractory diarrhea. We are quite likely to have success if we use bile acid binding agents. So, otherwise, we need to follow the same procedures as, I mean, same rules as for all the, we do it with other patients. So, with colonoscopy, we're looking for inflammation and cancer, basically. So, there are no alarm symptoms, no signs of inflammation, and there's a young patient. I don't do colonoscopy on these patients. Enrique, IBS check y calprotectina, que lo hemos tratado de validar aquí en México, lo hemos utilizado, lo hemos leído. ¿Cuál es su utilidad real? Bueno, IBS check es más una prueba que se utilizó, o se ha utilizado más bien en sujetos con síndrome intestinal irritable y diarrea, el hecho de que tenga estos anticuerpos antivinculina y la toxina citotóxica, bueno, pues esto favorece a que exista una… a parar en los esfuerzos de seguir buscando más cosas con más estudios, es decir, al ser específico para la enfermedad, se supone que descartaría la presencia de otra y entonces te ahorraría llevar a cabo pues otros estudios adicionales, te queda claro que tienes síndrome intestinal irritable con diarrea y paras el abordaje de diagnóstico, pero la sensibilidad pues es muy… pues no está en los límites óptimos para poder confirmar a todos los sujetos que tienen síndrome intestinal irritable. Es, creo, un buen esfuerzo, probablemente, digo, esta… hace rato también se mencionó con el doctor Valdovino, es una pregunta en la sesión de preguntas y respuestas con el doctor Simren, es que va a existir probablemente subgrupos de pacientes con síndrome intestinal irritable, entonces estarán aquellos con sobrepoblación bacteriana, estarán aquellos con exceso de sales biliares, estarán aquellos con déficit de sales biliares, es digamos en un futuro próximo, probablemente sí lo alcancemos a ver, es que podamos hacer ordenar de acuerdo al síntoma predominante o el hábito intestinal, pues el tipo de prueba para darnos confianza de lo que tiene el sujeto y poder tratar ese subgrupo en particular. Creo que esto reafirma lo que el día de hoy sabemos, que el diagnóstico de síndrome del intestino irritable es un diagnóstico positivo basado en síntomas y que hacer todas estas pruebas ayudan a descartar organicidad, pero en subgrupos de pacientes muy claros, coinciden en que el paciente con intestino irritable y diarrea pareciera ser ese subgrupo de pacientes que tenemos que estudiar más. Ellos mencionaron diarrea por sales biliares, sobrepoblación bacteriana pudiera ser, intolerancias a los carbohidratos, pudiera ser colitis microscópica y enfermedad celíaca, es pro-tropical. Entonces, este es un mensaje como importante de esta refractariedad, donde estas condiciones que acabamos de mencionar, de repente no se exploran en estos pacientes que vienen fallando, probablemente el costo-beneficio en nuestro país se pueda debatir, pero me parece que puede ser útil. Y el otro mensaje importante en esta pregunta que han respondido, es que no existe un biomarcador para intestino irritable el día de hoy, se están buscando, hay cheques uno de esos que todavía tenemos que esperar algunos otros biomarcadores. En estreñimiento, habría algo en el subtipo con estreñimiento, habría algo que descartar orgánicamente, porque a mí me parece que los pacientes que llevan más colonoscopías, son los pacientes que persistes con el estreñimiento, y los pacientes con diarrea cuando se hace la colonoscopía no se toman la biopsia. Entonces, algo que habría que descartar en el intestino irritable con estreñimiento orgánico. Bueno, tú has hecho por ejemplo, incluso algunos pacientes con enfermedad celíaca, que tienen anticuerpos para también, o sea, tienen estreñimiento, no necesariamente deben de tener diarrea, tienen distensión abdominal, es algo que se puede descartar. Sujetos con estreñimiento, no sé si la pregunta va orientada a que ya le hiciste una colonoscopía y no encontraste nada, si es así entonces, pues digo, un subgrupo de pacientes con estreñimiento, ahora también con pruebas de aliento, puedes buscar metano, que también esto, pues si está presente, pues tiene microbiota metanogénica en el humano, el 90% de esta producción es por metano, brevibacter smithy, y hay un abordaje propuesto de tratamiento dual, con antibióticos no absorbibles, neomicina, rifaximina, con resultados… esas son las cosas que se me ocurren, hay pacientes que también por el otro lado, así como hay con exceso de sales biliares, pues hay déficit de llegada de sales biliares, incluso digo, muchos de nuestros tratamientos son diatrogénicos, entonces hoy día damos un medicamento que inhiba la reabsorción ileal de sales biliares, para que éstas lleguen al colon y den el efecto catártico que éstas tienen, entonces son maneras de quizás cosas que se tienen que ver puntualmente en pacientes con este problema. La pregunta la leíste muy bien, porque iba un poco a esto que mencionaron ahora, hay un papel que estamos empezando a conocer que es la disbiosis, y lo menciono específicamente en metano, porque pareciera que en algunos subgrupos de pacientes con estreñimiento, el metano puede tener un papel fundamental y en la mañana, en la plática de Magnus mostró un estudio que me parece muy interesante, donde esos pacientes refractarios, difíciles de tratar o con síntomas más intensos, tienen una firma, tienen como un perfil. Y sí me gustaría oír el comentario al respecto, porque esto abre otro subgrupo de lo que se ha mencionado, o sea, hay algunos que sí es la dieta, en otros es la ansiedad, en otros es la disbiosis, parece que se están acercando a la firma, ¿cuál es el perfil de disbiosis en estos pacientes con intensidades o mayor severidad de síntomas? Sí, creo que tenemos que mantener la investigación, apart from what we should do with clinical practice. I think, I'm happy that you like what we are doing when it comes to the research, but I think it's a little bit too early to put that into clinical practice. So I don't measure methane in the clinical practice at this stage, but hopefully I can do that in the future and to guide the therapy, because if I get a response now today that this patient has this level of methane, that doesn't help me in the clinical management. I still use the same kind of drugs. Maybe I can think a little bit about how theoretically I should use diet, but I don't think we're there yet. So I think we need to keep the research findings a little bit apart from what we are recommending in clinical practice, but I think that this is important for the future. Les muestro en esta diapositiva todas, bueno no son todas, son algunas de las tantas opciones terapéuticas que le podemos ofrecer a estos pacientes refractarios, son muchas, la pregunta muy concreta para los expertos sería, lo han platicado pero vamos a tratar de ir reafirmando algunos otros conceptos, el papel de la dieta de FODMAPS lo hemos oído y enseguida lo sacamos a discusión, porque parece nuevamente que es como que está de moda, cuál es el papel de la dieta en FODMAPS, rifaximina, probióticos y algunas otras drogas. Para continuar con la discusión de FODMAPS, Enrique, en México sabemos cuál es una dieta de FODMAPS, con FODMAPS, FODMAPS en el mexicano, o sea con lo que comemos que es nopal, mole, semitas, muchas cosas que no se consumen en otros lados. No, nosotros comemos muchos FODMAPS, o sea como dieta del mexicano y digo además es muy variada, porque México tiene una diversidad de culinaria muy importante desde Tijuana hasta Mérida, por ejemplo, entonces aquí mismo muchos van a experimentar en carne propia los efectos de cambiar su dieta y esto que dice José María es totalmente cierto, las dietas de FODMAPS están basadas en estilos de dieta europea o americana, pero no tenemos dieta FODMAPS mexicana, o sea ha habido quizás un intento, hay intentos de que se están estandarizando, cuáles son los alimentos, qué contenido tiene por ejemplo algo de lo que comemos en términos de materiales inabsorbibles, no digeribles o azúcares, entonces no tenemos un pleno conocimiento de qué es una dieta de FODMAPS en nuestra población, pero seguro comemos muchos FODMAPS, eso sí lo puedo decir, ustedes han hecho dietas FODMAPS aquí. Mercedes, la experiencia de los estudios en FODMAPS que has realizado allí en Veracruz, cuál ha sido tu experiencia y qué tanto los resultados que vemos en México se parecen a lo que se reporta en otras partes del mundo. Los resultados iniciales son buenos, sin embargo, como comentaba previamente, el continuar este tipo de dieta es difícil para el paciente, hay actualmente dispositivos también, aplicaciones que pueden bajar tratando de ver qué tipo de dieta pueden llevar y tratar de eliminar alimentos altos en FODMAPS, pero es difícil que el paciente siga paso a paso estas dietas, además del cambio que se ve en la microbiota. Yo creo que es importante que vea la FODMAPS no como una solución de long-term. Yo veo la FODMAPS, la exclusión diet, como una forma de dar al paciente un tool para ver qué es el rol de la dieta. Y luego, en los primeros cuatro semanas, realmente excluimos la FODMAPS. Pero, como dije, este momento, es muy importante para ayudar a la paciente reintroduciendo el paciente, para tener un buen dieta en la longa, porque la mayoría de pacientes no son no sensitivos de todas las FODMAPS. Porque la FODMAPS, por años, no es la solución. Nosotrosotros, muchos pacientes no son muy malos para eso, creo. Así que no es la solución. And we need to support them also after these four weeks of exclusion diets. And do you see applicable, in general terms, do you see applicable this diet in the same way in Italy than in France or in Sweden? I think the low FODMAP diet needs to be adapted to each country because we eat so differently in different countries. I mean, we have been taught about the low FODMAP diet from Australia. And Australia is different from Sweden. It's different from the U.S. So we need to find our way to deal with it within our country, based on the diet that we have in our country. En ese mismo sentido, pareciera que uno pudiera cuestionarse si es realmente nada más con la dieta de FODMAPs? O esas intervenciones que hacíamos antes de conocer este término, que el médico o el nutriólogo le recomendaba al paciente qué quitar o qué no quitar? Yo recuerdo hace un par de años, el grupo de Magnus mostró que esta intervención de un consejo guiado pudiera ser igual de efectivo. Entonces, no necesariamente tiene que ser esta dieta de FODMAPs, ¿no? Enrique. Sí, no, pero algo muy importante es este, ya lo dijo Magnus, es guiar bien y tú lo acabas de reforzar, porque usualmente una experiencia con muchos nutriólogos, no sé si hay aquí en la audiencia, es no coma, no coma, no coma. Y lo que pasa muchas veces con el paciente con síntoma intestino irritable es que su dieta es muy restringida y eso pues debe de impactar también en su microbiota, debe de tener una microbiota monótona porque siempre come lo mismo. En términos, yo más bien es el incentivar a que coma en cantidades pequeñas otro tipo de alimentos para que de esa manera diversifique también su microbiota. Entonces, un mensaje de esta intervención para estos pacientes refractarios es que habría que ajustarla a la dieta del mexicano, ese jugo verde que desayunamos muchos de nosotros todas las mañanas, que tiene una gran cantidad de FODMAPs, puede ser el responsable de esta distensión tan difícil de manejar a veces, ¿no? Y guiar al paciente, esto lo tiene que hacer un especialista, el gastroentrólogo, el neutrólogo, etcétera. Voy a… Just one comment, I mean, I think it's important to stress that we should start with a simple advice first, a traditional dietary advice focusing on how patient eats first, before we jump to low FODMAP diet, because I think, as you said, I mean, that could be just as efficient to many patients. Rifaximina y probióticos, esto también es algo que hemos visto pacientes que definitivamente mejoran, algunos tienden a recurrir, algunos tienen que estar tomando estos ciclos constantes. Entonces, ¿cuál sería la mejor indicación el día de hoy para a quién prescribir rifaximina? Y la misma pregunta es aplicable a los probióticos, ¿cuándo recomendar un probiótico en un paciente con intestino irritable de difícil manejo? Bueno, la rifaximina, sobre todo en aquellos pacientes que tengan sobrecrecimiento bacteriano, es una indicación. Es importante el tema que usted toca acerca de durante cuánto tiempo lo vamos a estar dando, cada cuánto lo vamos a estar repitiendo, cambios en la microbiota generados por estas mismas intervenciones. En cuanto a los probióticos, como ustedes saben, hay muchas cepas, hay pocas que han demostrado ganancia clínica, hay algunas en específico como Saccharomyces boulardii, que mejora también las enzimas digestivas que nos pueden ayudar con estos trastornos de distensión abdominal y tolerancia a ciertos carbohidratos. La experiencia en Europa con rifaximina, ¿ustedes tienen rifaximina? Unfortunately, in Sweden, we don't have, it's not approved for IBS, rifaximina. We have it only for hepatic and celulopathy, that's the only approved indication in Sweden. So, I don't have a large experience with rifaximina, but reading the studies, I mean, of course you can try if a patient has bloating predominance, diarrhea predominance, and is refractory through the standard treatment, but you shouldn't expect too much of an effect of a placebo, that's the problem with that drug. I think it's 9% of a placebo, so it's marginal. And when it comes to probiotics, I think that my patient would kill me if I gave them a probiotic when they come to me, because they all tried all the different probiotics, and then if I said, why don't you try the 11th probiotic, then they would just leave the room. So, I think it's useful maybe for the mild patients in community practices, but in the secondary or tertiary care centers, I think there is little room for probiotics. I mean, you should ask if they tried it or not, but most of them have tried it. It's so common today, so… Okay. Enrique, ¿algo que quieras agregar? No, pues la indicación precisa de bifaximina es síndrome intestinal irritable sin estreñimiento, entonces cualquiera de esos tres, de esos mixtos y diarreas predominantes, pues son los que pueden beneficiarse un poco más y bueno, se han ensayado muchos probióticos y lo que podríamos decir alrededor de lo que sucede en México es que pues tenemos pocos que son cepa específicos para aplicarlos en nuestra población y algunos tendrán beneficio en distensión, otros en dolor, algunos tendrán componentes duales, pero pues eso requiere más investigación en implementar los probióticos porque hay una gran diversidad de los mismos en el mercado. Entonces vean cómo no necesariamente el paciente refractario o más difícil de tratar va a responder a las nuevas terapias, o sea el probiótico puede mejorar en algunos pacientes, el intestino irritable que no tiene diarrea y que tiene mucha distensión es el que puede mejorar con rifaximina y los números necesarios a tratar pues van entre 10 u 11, o sea uno de cada 10, uno de cada 11 va a mejorar. Linaclotida, Enrique, linaclotida que es un fármaco aprobado para intestino irritable y para estreñimiento, nosotros hemos construido nuestra experiencia, este es el fármaco para ese paciente con intestino irritable refractario. Bueno, tienes un paciente que ya le diste las terapias digamos habituales, un osmótico, un antiespasmódico, con antiespumante, etcétera y no mejora, pues si es un fármaco en síndrome intestino irritable con estreñimiento, puede proveer alivio global, es decir distensión, dolor y mejoría de los hábitos intestinales o aumento de la frecuencia de las evacuaciones. Y luego ya te puedo yo decir que entonces si falla linaclotida, entonces es refractario ahora linaclotida, entonces hay cosas que, o sea va a ser el paciente que es refractario a una terapia, puede ser refractario a la siguiente también y hay que seleccionar, nosotros lo que vimos ahora en esta casuística que llevamos a la semana nacional, a la DW de este año, pues es que es la selección adecuada del paciente para que tenga beneficio, no es el fármaco para todo el intestino irritable con estreñimiento, sino aquel que tiene quizás en el subanálisis que se hizo de esos estudios, se observó que el que tiene más sintomatología en términos de dolor y distensión, pues son los que mejor responden, que en comparación del que tiene menos dolor, muy poca infrecuencia de las evacuaciones y muy poca distensión abdominal. Entonces creo que sirve, sí es bueno, pero no es un fármaco para todos. O sea, no es un fármaco para todos, este es un fármaco que definitivamente la mayor utilidad es en el grupo con estreñimiento. Lo menciona Enrique porque cuando revisamos la casuística en México, encontramos una alta prevalencia de diarrea, que es el efecto secundario del fármaco, prevalencias que pueden ir desde el 5 por ciento en un centro hasta 30 por ciento en otro centro y cuando revisamos cuál era el problema, era la definición, o sea algunos pacientes eran mixtos, pero cuando llegan conmigo están estreñidos, entonces yo los trato como estreñidos y entonces tienen diarrea y la experiencia en Europa con linaclotide respecto a diarrea y eficacia. Yeah, I mean that might be a problem, but I mean as you say, it's depending on how you define your patient when they come to you as well, so you need to make sure that they really have constipation predominant IBS and I think you made a very important point this morning that, I mean the effect, something that you should bear in mind when you treat this patient, that the effect on the bowel habit comes more or less immediately, whereas the effect on pain can, I mean it can take up to 6, as long as up to 12 weeks before we have the maximum effect of abdominal bloating and pain and that's something to bear in mind when you use them, I think that's important. Este es un punto muy importante en estos pacientes refractarios, si ustedes quieren valorar y es lo que acaba de mencionar Magnus, la eficacia sobre dolor y distensión, habría que esperar de 4 hasta 6 semanas, porque la respuesta sobre las evacuaciones es inmediata, pero el efecto antinociceptivo puede tomar más tiempo y en ese esperar Enrique, tú lo mencionabas aquí y esto es peculiar de México, tenemos una gran cantidad de antiespasmódicos, nos los preguntan, nos los preguntan los pacientes, nos los preguntan los médicos y podríamos combinar estos nuevos fármacos, o sea podríamos combinar antiespasmódicos con linaclotida, antiespasmódicos con prucaloprida, porque esto es parte también del refractario, o sea ya vienen tomando múltiples medicamentos y entonces empezamos a combinar sin evidencia, lo hacemos y cuál es tu experiencia con esto. No, bueno pues este, yo creo que aquí aplica el dicho de todo es posible en La Paz, o sea se puede, de que se puede, se puede, pero el grado de evidencia de las combinaciones pues es bajo, en estos estudios del linaclotide se incluyeron pacientes que estuvieran tomando medicación estable, digamos algunas semanas previos a la aleatorización, incluyendo antidepresivos, incluyendo algunos antiespasmódicos, aunque bueno no hay muchos en donde se hicieron estos estudios, entonces la aplicabilidad es, si nosotros queremos prescribir con base a la evidencia, pues la realidad es que no existe evidencia y de posibilidades de hacerlo, pues si lo tenemos y yo estoy seguro que muchos aquí en la audiencia han combinado este o otro tratamiento. Cuando llegan a un centro terciario de estudio y llega el paciente y ya no es el concepto de refractario en el primer nivel, sino ahora realmente es un refractario y tú sabes, podemos tener pacientes con estreñimiento, por ejemplo, que utilizan no una sino hasta cuatro modalidades de tratamiento que nunca se han ensayado juntas, linaclotida, prucaloprida, bisacodilo y algún laxante osmótico y apenas van al baño, entonces después de que se descarta problemas del piso pélvico, entonces esas son las circunstancias en donde te ves enfrascado en la posibilidad de, sí, lo puedes combinar pero no hay evidencia. Otra cosa importante es que en el espectro del síndrome intestino irritable pueden ser diferentes síntomas y que en algún momento de la evaluación el síntoma predominante sea dolor, en algún otro momento sea distensión y entonces también enfocarse al síntoma que en el momento el paciente pudiera estar presentando para darle en ese momento la terapia indicada. Tomás. Sí, creo que también parte importante de la refractoriedad y eso porque generalmente nos llegan ya pacientes que fueron vistos por médicos generales, por cirujanos, etcétera, es el interrogatorio, o sea, para el paciente muchas veces estreñimiento no es la frecuencia, o sea, ir menos de tres veces a la semana a evacuar, sino el pujo o el tenesmo y entonces les dan generalmente laxantes, o sea, es más, el paciente llega con el diagnóstico, soy estreñido, soy constipado y de ahí nada más con decir esa palabra, la mayoría opta por darles o un laxante o inclusive la misma linacotide y obviamente con los efectos secundarios que les provoca en un paciente que no es realmente constipado. Entonces, esa refractoriedad también va de un mal interrogatorio y de un mal uso de los criterios de Roma para hacer el diagnóstico, entonces hay que saber utilizar el medicamento realmente cuando hay un buen interrogatorio en esos pacientes. Muy bien. Pongo estas últimas opciones para terminar el tema de intestino irritable refractario, creo que hemos repasado un poco la importancia del interrogatorio, la fisiopatología para aplicar estos nuevos tratamientos. Hay muchas mujeres que tienen constipación de muy difícil manejo, excepto durante su ciclo menstrual. Vamos a pasar a las preguntas de estreñimiento en unos minutos, nada más quisiera cerrar con estas preguntas de intestino irritable y es la utilidad de estas intervenciones, el manejo con analgésicos viscerales, con antidepresivos, tricíclicos o inhibidores de la recaptura de serotonina, cuándo utilizarlos, se pueden combinar y cuál es la utilidad de la terapia conductual, la hipnoterapia, la acupuntura, la herbolaria, que esto se denomina medicina complementaria o alternativa que también pudiera ser útil en algunos pacientes. Entonces sí me gustaría oír sus comentarios al respecto de estas otras alternativas para estos pacientes. Yo a veces cuando estás en la consulta de nutrición, me cuestiono realmente si estoy haciendo bien las cosas, porque el 90-95% de mis pacientes con síndrome de intestino irritable se van con un tricíclico o un antidepresivo del ser selectivo de la recaptura de serotonina o de no adrenalina. Entonces digo bueno, estaré yo sobre tratando a estos pacientes, pero realmente al interrogar los pacientes que están usando un antiespasmódico, están usando otro tipo de terapias y aún así se mantienen con sintomatología, entonces optas por dejar este tipo de tratamientos. Y bueno, también con base a la evidencia, muchas veces se han ensayado, bueno pocos estudios hay que han ensayado esto en síndrome de intestino irritable y cuando se han ensayado luego uno se cuestiona si realmente la dosis que se utilizó era la adecuada, porque muchas veces vemos imipramina, mitriptalina, 25 miligramos y dices bueno yo siempre uso hasta un cuarto de esa dosis o la mitad de esa dosis para empezar a tratar a estos pacientes y ves resultados. Entonces es una situación que creo que de acuerdo al contexto donde ve uno enfermos, pues son de los fármacos que tienen el mejor número necesario a tratar para terapia a síndrome intestino irritable que es entre 3 y 4, entonces realmente yo creo que ni un antiespasmódico ni linaclotida ni ningún otro fármaco tiene ese número necesario a tratar, entonces son altamente efectivos y lo que decía hace un momento el doctor Simren es hay que ir de la mano con el paciente para que no abandonen el tratamiento pues por los efectos adversos. ¿Hipnoterapia y acupuntura? Yes, I agree. I mean, I think we should be more familiar with these drugs and I find them very effective in many patients, but we need to support the patient in the beginning when we use them. And there are typical patients where you use the tricyclic versus the SSRI and versus the SNRIs. The typical patients for the tricyclic is a patient with a lot of abdominal pain, not so much depression, and also tendency towards diarrhea. That's the typical patient there. And also ideally some sleeping disturbance as well, because we give them to the night. So that's the typical patient for a TCA. For an SSRI, there you have IBS symptoms in combination with anxiety and depression, because SSRIs are not so effective against pain as the other, as TCA's and SNRIs. The SNRIs are used for patients with refractory pain combined with depression. So those are the typical patients that I use these drugs for. How about hypnotherapy? Hypnotherapy, I mean, it's not widely available. We have hypnotherapy in our unit, and it's quite useful, and we are now trying to explore other ways to use it. So we're using group hypnotherapy. We hypnotize eight patients at the same time, and it's been just as effective as individual hypnotherapy. And now we are also exploring to use the internet to also use hypnotherapy there. There is a group in Sweden also who uses internet to cognitive behavioral therapy, and they have fantastic results. So I think that's the way to spread these treatments to a larger group of patients in the future, because we cannot do that on an individual basis, 12 times for each patient. In terms of alternative therapy, the meditation type mindfulness that had commented on the doctor, has been using, no there are studies in specific with intestine irritable, but in patients with chronic pain, also with fibromyalgia. Se ha visto que modula la percepción del dolor con estudios a nivel de resonancia magnética y recientemente están habiendo estudios acerca de marcadores inflamatorios, en cuanto el mindfulness también pudiera regular este tipo de inflamación. O sea que sí funcionan en un subgrupo de pacientes, ¿no? La pregunta. Esteban de Icaza. Esteban. En cuanto a estas alternativas de tratamiento múltiples que tenemos y cuando el síndrome predominante es distensión, el ejercicio físico dirigido a pared abdominal que los españoles han explorado como una de las alternativas sumado a dieta, a todo esto, ¿qué tanto peso específico se le atribuye al tener una reserva muscular más amplia en pared abdominal que estos pacientes muy sintomáticos de distensión tenga un impacto real? ¿Qué opinión tiene? Biofeedback para distensión abdominal. No biofeedback, o sea que vayas al gimnasio. ¿Ir al gimnasio a hacer ejercicio? Pero dirigido a pared abdominal a crecer la reserva muscular como una alternativa en estos pacientes. ¿Ejercicio? Bueno, existen ejercicios especiales de respiración abdominal que se han utilizado para pacientes con distensión abdominal. Recientemente en la DW llevaron un trabajo en que hacían ejercicios respiratorios, igual como para los cantantes de ópera, tratar de mejorar a nivel de los músculos del diafragma y de la presión abdominal y reportan cierto grado de mejoría, pero no hay mucha evidencia respecto a estos ejercicios de respiración abdominal. Yo quisiera tomar un poquito de ventaja de que aquí está Elizabeth Barba y que… La terapia es la terapia de la terapia de la terapia con la terapia… Para distensión abdominal. Muy bien, entonces esta es otra opción que se está explorando con ensayos clínicos muy bien realizados y que seguramente la aplicabilidad clínica la esperamos pronto. Yo resumo y en esta imagen pongo lo que pudiera ser el manejo integral de un paciente con intestino irritable, refractario, donde creo que lo que hemos escuchado ahora es combinar un poco todas estas medidas, Enrique lo decía como un manejo holístico. Voy a pasar rápido a esta última media hora que tenemos para ajustarnos al tiempo y hacer un abordaje muy similar a lo que hicimos con intestino irritable, probablemente muchas cosas ya las han respondido, pero nuevamente partir de la base cómo definimos, no intestino irritable, acuérdense que intestino irritable es basado en el dolor, esto que se denomina extrañimiento refractario. ¿Es refractario, es intratable, resistente, no respondedor? ¿Es considerar de entrada que vamos a hacer otras terapias? ¿Hay una definición, Enrique, de intestino irritable refractario? Estreñimiento refractario. Casi se ajusta mucho a lo que acabamos de mencionar al principio con síndrome intestino irritable, realmente no está totalmente consensuada qué es refractario, y te digo, es refractario a la primera línea de tratamiento, a la segunda línea de tratamiento o a la tercera línea de tratamiento, de acuerdo a la disponibilidad de fármacos en la región en donde uno trabaja, etc. Es muy difícil aceptar una definición de qué es refractario en mi punto de vista, no sé si Magnus. No, there is no, I mean, for clinical practices, there is no standard definition, but in clinical trials, most often you say that you should have failed at least one, most often two laxatives, in order to be called refractory and be included for the treatment trials for the, let's say, for procalipride, for instance, that's the definitions used there. So it's a little bit similar like we use for refractory IBS. Refractory to standard treatment. Por lo menos en estreñimiento refractario hay algo un poco más concreto que es que por lo menos fallen a uno o dos de los tratamientos convencionales y se deberá de incluir ahí a los laxantes osmóticos, o sea que esté fallando un laxante osmótico, lo mencionó Magnus, es de los pocos estudios que utilizan esta definición, es un ensayo donde probaron procaloprida y la definición de estreñimiento refractario fue que fallaran a un tratamiento con laxantes osmóticos, polietilenglicol o lactulosa, por lo menos en un periodo de cuatro semanas, pareciera que esto pudiera ser la refractariedad. Los factores que intervienen en la fisiopatología, Tomás lo mencionó, se adelantó, o sea la definición del paciente, o sea, qué entendemos por estreñimiento, las falsas expectativas, el abuso y algunas otras consideraciones. Yo pongo ahí algunas situaciones, marco ahí el estreñimiento inducido por opioides, que nos debería hacer pensar en estreñimientos secundarios, qué otras cosas o qué pudieran comentar al respecto de estas causas de estreñimiento refractario, ahí es donde entra la pregunta de endometriosis, pudiera ser el caso, o estas mujeres que nada más en el periodo menstrual es cuando mejoran la evacuación, qué otras cosas pudieran estar explicando esta refractariedad, desde el punto de vista fisiopatológico. Bueno, es importante, para que podamos hablar de refractarios en un paciente que esté bien estudiado, que hayamos descartado tránsito intestinal lento, que hayamos descartado disinergia, entonces para que podamos hablar realmente de un paciente con estreñimiento refractario, es un paciente que ya lo estudiamos y hay herramientas como la manometría colónica, que nos puede ayudar a identificar realmente a estos pacientes con estreñimiento refractario. Yo digo, tomando de nuevo lo que es las falsas expectativas y ya lo he dicho en otros foros, a lo mejor es Opus 25, pero creo que hay algo que yo denomino estreñimiento social, y esto se refiere a que el papá y la mamá van diario al baño, el hijo va tres o cuatro veces a la semana, pero si le pregunta si se siente bien, el niño se siente bien, pero el papá y la mamá quieren que vaya a evacuar todos los días después de desayunar. Entonces eso hace una concepción en una persona acerca de que está estreñido y han llegado al consultorio, seguramente les han llegado a ustedes, estoy estreñido, ah sí, te cuesta trabajo hacer, empujas mucho, te quedas insatisfecho y entonces es que mi papá dice que tengo que ir diario y voy cuatro veces a la semana. Entonces eso es una parte, digo lo tomo en este momento por cuestiones de que puede ser en la expectativa del paciente, algo que curse hacia que te lleve a ser refractario, o sea nunca se mejora el paciente, es en esa concepción a lo que quería orientar. Pareciera entonces que en México nuestra definición por parte de los pacientes es que tienen que ir al baño después de comer, o sea esto es lo que en México la mayor parte de los pacientes tienen, para ser mexicano hay que ser guadalupano, irle a la selección mexicana e ir tres veces al baño, eso es lo que nos dice Enrique, y eso crea falsas expectativas y eso es bien importante. En Suecia cuál es el síntoma que con mayor frecuencia refiere el paciente refractario, es la frecuencia como en México. Creo que es la diferencia entre diferentes pacientes de suede, creo que, y me acuerdo con tu punto de vista que tienes que preguntar al paciente qué es tu problema y cómo lo ves y por qué es problemático para ti. No creo que desde un punto de vista de paciente hay una definición universal de esto. Constipación significa tantas cosas diferentes a diferentes pacientes y ellos llaman de diferentes cosas, algunos relacionados a la frecuencia, algunos de los estuos difíciles de pasar, algunos de los estuos difíciles de pasar, algunos de los estuos difíciles de pasar, y demás. Así que necesitas realmente poner la pregunta back a la paciente y preguntarles lo que piensan es el problema para ellos y cómo podemos ayudarles con eso. No creo que los suedes expectan a ir a la toalla tres veces a día. Estamos muy bien con el soccer ahora. Estamos bien con el mundo de la ciencia, como vosotros. Nosotros beatimos Italia, que es genial. Pero no nos preen tanto como vosotros aquí. También entre un grupo de mujeres jóvenes, es frecuente que digan que están constipadas porque quisieran evacuar más para no aumentar de peso o no verse panzonas. Eso también es muy importante en términos de… Y eso te lleva a veces a buscar problemas como anorexia nervosa y ese tipo de situaciones. En pacientes con estreñimiento se ve bastante frecuente. Y bueno, tú no vas a dejar mentir, Chema, que quizá infrecuencia no es el síntoma más frecuente. En México, valga la redundancia, yo creo que es más insatisfacción o evacuaciones incompletas, pujo excesivo que seguramente otros de los síntomas. Esto es bien importante, lo sacó a la colación Tomás, porque de esto va a depender si mi intervención va a ser eficaz o no. Y creo que una de las cosas que se aprendieron con esta diferente forma de definir estreñimiento entre el paciente y el médico es los nuevos fármacos se están evaluando con parámetros más estrictos. Uno es algo objetivo, que es la frecuencia, pero otro que es muy importante es las evacuaciones espontáneas completas, que la evacuación sea satisfactoria. Y creo que esto no se pregunta o no se evalúa de primera instancia. Una pregunta. En el norte del país, al menos en Monterrey, tiene mucho auge estos clínicas de lavados colónicos. Y entonces las venden y cada vez los pacientes van y acuden más a estos centros. ¿Qué opinión tienen de estas? Digo, yo sé que no está estandarizado, pero bueno, vale la pena mencionarlo. Bueno, nosotros lo tocamos… ¿Con granos de café o sin granos de café? ¿Con granos de café o sin café? En el consenso mexicano, que es el de síndrome de intestino irritable, el estreñimiento, que está por publicarse, bueno se hace la recomendación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, es no debe de realizarse en lavados colónicos. Digo, más allá de eso, incluso utilizarlos de manera rutinaria en un paciente que no fueran aromáticos, ni térmicos, ni nada. Que también se han encontrado, Chema ha hecho colonoscopías y ha visto quemado el colon por este tipo de terapias. Y la otra es que no es lo natural ir a evacuar de esa manera, igual que ponerse un supositorio para ir a evacuar, tampoco es natural. Entonces puede resolver el problema, pero no, transitoriamente, pero no de raíz. Entonces eso es algo de lo que también debemos de, qué terapia se ha usado, y entonces, bueno, hasta ponerlo en la perspectiva que puede ser un problema para su salud, implementar ese tipo de cosas. Creo que para muchos de estos pacientes, es muy importante para explicar un poco en simple términos sobre la normal physiology. Creo que eso often helps. Y también explicar lo que es la normal stool frequency en la sociedad, y la wide range de ahí. Porque hay muchas, como tú dirías, falsas expectativas. Y es muy interesante porque pareciera a nosotros, o para los pacientes, que el tener que llegar a ponerse hasta lavados colónicos, prácticamente son refractarios. Y cuando uno revisa y da bien estas terapias estándar, resulta que mejoran hasta con cilum plántago, o con lactulosa, o con polietilenglicol. Entonces, Enrique menciona mucho esta cuestión social, donde el paciente se enferma o lo enferman, y las opciones también son sociales, en internet o me recomiendan, o lo veo o lo leo. Mercedes mencionó hace rato que habría que hacer algunas pruebas, y eso nos llevaría a que dentro del estreñimiento refractario, que no responde a estos laxantes convencionales, debemos de hacer pruebas diagnósticas. Y de todas estas pruebas diagnósticas, cuando Enrique, Mercedes, Magnus, hacemos estas pruebas, cuáles y sobre todo para qué. Entonces, yo pongo ahí un menú de pruebas, cuáles serían como las mínimas indispensables para hacerle a estos pacientes. Bueno, primero que nada, es súper importante la historia clínica, y seguido de la historia clínica, el tacto rectal. Un buen tacto rectal te puede hacer sospechar si el paciente tiene disinergia, si tiene pujo excesivo, puedes valorar si hay algún prolapso, si tiene antecedente de enfermedad hemorroidal. Entonces, el que tú hagas un buen tacto rectal, también evalúes sensibilidad, eso te puede ayudar a qué herramienta vas a utilizar, porque todas estas herramientas no están disponibles en toda la República, solamente en algunos centros. Y si se va a mandar algún paciente a estos estudios, lo más importante es una buena historia clínica, un buen tacto rectal, que nos vaya orientando hacia qué tipo de prueba podemos ir solicitando. Y para qué, después de que haces el tacto rectal y decides hacer una prueba, es qué me va a cambiar. Si me pareciera que el paciente tiene disinergia de piso pélvico por tacto rectal, lo ideal es hacer una manometría no rectal con prueba de expulsión de balón. Si esta prueba es positiva, entonces el paciente puede ir a terapia de biofeedback, que ha tenido muy buena respuesta para estos pacientes. Si estamos viendo que el paciente tiene descenso excesivo del piso pélvico, podemos pedir una defecografía para ver si no hay datos de intosuscepción o algún tipo de prolapso que nos esté dificultando la evacuación. Y si durante la evaluación vemos hiposensibilidad, o sea, no encontramos un adecuado reflejo anocutáneo, el paciente debe ir también a anometría anorectal porque hay terapia de biorretroalimentación para pacientes hiposensibles. Digo, el paciente que definido así como fallar a dos terapias conjuntas y no tener satisfacción en la evacuación, yo creo que igualmente una buena interrogatoria, un tacto rectal y una buena prueba de expulsión del balón es algo fundamental antes de pensar a plantearse otro aspecto. La situación es de que nosotros, nadie nos enseña a hacer tactos rectales, entonces necesitamos tener un poco de sensibilidad para ver qué es lo que vamos a buscar en el tacto rectal y no solamente hacer tacto rectal, sino es una situación dinámica en donde le pides al paciente que puje para ver cómo se lleva a cabo el descenso y cómo se lleva a cabo la relajación del pubo rectal, los músculos propios del ano, entonces es algo que debe de saber uno qué buscar, así como cuando pides una prueba en la que tú estás esperando que si tiene baja los niveles de hemoglobina, pues tiene anemia, pues también debes de saber qué es lo que va a pasar cuando tienes una sensibilidad, una sensación al hacer el tacto rectal de este tipo y definitivamente si hay sospecha de disinergia de piso pélvico, pues el estudio confirmatorio es la manometría no rectal, en donde para qué me sirve, bueno ese sería el primer abordaje que yo haría en un paciente con estreñimiento refractario y que me sugiere en el tacto rectal y en las pruebas de expulsión del balón, debido a que hasta la mitad de estos pacientes con disinergia pueden tener tránsito colónico lento y entonces un tránsito con marcadores radiopacos no me va a dar esa certeza de que el paciente tiene disinergia de piso pélvico, entonces primero hacer la manometría anorectal, si tiene disinergia entonces el impacto es cambiar el tratamiento hacia una terapia de biorretroalimentación y si esto mejora el tránsito colónico pues será suficiente terapia o si no mejora, pues entonces tendrá que hacerse la investigación con tránsito marcado de radiopacos, etcétera. En Gotemburgo, ¿cuál es el protocolo de abordaje de estos pacientes con estreñimiento refractario? I think we use the same protocolo, I mean most of these patients with constipation in Sweden they are managed by primary care physicians, general practitioners and when we do courses for them we tell them that if the patient fails to stand at laxative then it's time to start thinking about pelvic floor disinergia and if you think that this might be the case then they refer them to us and then we do as you do in reclaminometry and balloon expulsion test as the first line evaluation for these patients and we don't add colonic transit immediately we do that later in the step but first step in reclaminometry and balloon evacuation and I guess that's what you do here as well. Entonces vean que es muy parecido y esto es un protocolo que de repente uno lo ajusta a las guías y parte de una buena exploración física, Enrique lo decía tenemos que saber qué vamos a encontrar cuando hacemos un tacto rectal la sospecha de disinergia nos va a orientar y puede cambiar el tratamiento en un 30% de pacientes en esos pacientes donde hay sospecha de inercia colónica qué es mejor es los marcadores radiopacos que es una prueba barata disponible necesitamos el smart pill que ahora estamos utilizando con fines de investigación o ante la ausencia de disinergia optar por un tratamiento empírico para el manejo de inercia colónica con estas nuevas drogas qué sería práctico para llevar a casa Yo sí optaría por hacer un tránsito colónico con marcadores radiopacos las cápsulas se encuentran disponibles en el mercado el estudio realmente no es muy caro son realizar las radiografías en los tiempos y la ingesta de las cápsulas y si vemos que el problema no es a nivel de piso pélvico y el paciente tiene un tránsito colónico lento entonces optimizar el tratamiento o los medicamentos que nos puedan mejorar el tránsito intestinal Ok algún comentario acerca de cómo evaluar el tránsito colónico Creo que hay un gran acuerdo entre lo que hacemos en México y lo que hacemos en Suecia esperemos no encontrarnos en el mundial porque entonces el acuerdo se va a romper pero creo que es muy importante de repente nosotros tenemos ese sentimiento de que estamos un poco aislados de lo que se hace en otras partes del mundo y la verdad es que no lo hacemos diferente el no tener la accesibilidad al recurso tampoco es excluyente de que podamos pensar referir a nuestros pacientes hacer algunas otras pruebas Ya lo hemos practicado en algunos contextos qué es inercia colónica porque digamos que muchas veces se utiliza como sinónimo de estreñimiento de tránsito lento pero también es el contexto yo estoy seguro que nosotros podemos tener conceptualizado de que inercia colónica, tránsito colónico lento pero le preguntas al cirujano qué hace colectomías y entonces puede tener una concepción un poquito diferente y yo lo veo como el de estreñimiento de tránsito lento y el extremo, la inercia colónica en donde es una disfunción completa del colon un colon que no sirve un colon que debe ser removido un término, es separado decir tránsito colónico lento o inercia colónica es lo mismo o es un sinónimo lo mencionamos y se comentó en la mañana acerca de esta cuestión de dar este diagnóstico de inercia colónica de pronto lo que dice Enrique es que prácticamente estamos ya diciéndole al paciente que es un colon que no se mueve y que va a ir a una colectomía yo tenía algún maestro en cirugía que decía la indicación de colectomía es el que se deje operar y si se va a dejar operar pues ese es mi criterio y mostraba yo en la mañana cómo realmente estos pacientes son muy escasos Omar Vergara en un centro de referencia en nutrición dice ocho de mil de los pacientes con estreñimiento refractario se acaban operando y tienen que ser muy bien estudiados yo lo digo por el acceso hoy día de los pacientes a la información porque si ustedes dan ese diagnóstico de inercia colónica si googlean muchos de los links van dirigidos a colectomía y cirugía entonces eso ya genera en el colectivo del paciente de los pacientes pues una situación que me pueden llegar a operar y entonces puede generar y si ponen en la misma búsqueda en el motor de búsqueda de Google tránsito colónico lento pocas veces va a llegar a ser hasta arriba de la búsqueda la cirugía una alternativa de tratamiento entonces digamos por conceptualizar las cosas yo creo que sí también pueden ser un sinónimo pero hay que manejar informaciones a los pacientes para que no se abran pues más brechas en sus dudas aún Hay dos temas que a mí me gustaría comentar por saber lo que opinan ustedes uno es se ven pacientes en provincia por lo menos que han usado en forma crónica a veces 3, 5 y hasta 20 años laxantes estimulantes que van aumentando la dosis sobre todo los senócidos pero también fenoftaleína y así como hay cefalea por analgésicos hay constipación por este tipo de medicamentos y cómo destetarlas de ellos y número dos la constipación del anciano La primera pregunta muy puntual es muy interesante esos pacientes que en el momento actual están dependientes de dosis altas de estimulantes qué ofrecerles para hacer esta reducción de esos pacientes que vemos todos que vienen tomando 12 pastillas siempre hay como una competencia a ver quién toma más 12, 15, 20 cómo manejar esto la reducción y optar por otras terapias Bueno es es usual que con los estimulantes se necesite ir incrementando la dosis vas perdiendo efectividad y muchos pacientes a lo mejor también han ustedes tenido que empiezo a tomar esto me va bien dos, tres meses y después se me pierde el efecto y cuando llegan a ese extremo bueno llamamos un colon catártico y lo que necesitas es rehabilitar muchas veces estos pacientes no han tomado terapias efectivas secretagogos procinéticos y lo que vas haciendo es no suspenderlos jamás de forma súbita ni decirle está esto mal está tomando los mal etcétera sino que empiezas a implementar las otras estrategias de tratamiento y vas destetando gradualmente el uso te bajas si estaba en 12 tabletas de bisacodilos la bajas a 11 una semana a 10 otra semana lo que se vaya dejando el paciente pero eso es un proceso gradual la más importante falla de llevarlos hacia abajo en estas terapias laxantes estimulantes es hacerlo rápido entonces tienes que ir lento para irlo decrementando de manera pues que no sea súbita no sé si quieres hacer un comentario ¿Linaclotida? ¿Linaclotida? Sí eso es lo que ha cambiado la gestión de la constipación ahora comparado a 10 años que tenemos diferentes herramientas y podemos no hay pruebas para combinar pero si piensas los mecanismos de cómo funcionan es bastante lógico que puedes combinar muchos de estos y luego puedes mantener las dosas bajas creo que esa es una manera de hacer esto para hacer la gente de esta alta de laxin introduciendo estas nuevas drogas esa era la siguiente pregunta o sea con estas nuevas drogas que tienen mecanismos de acción diferentes unos son secretagogos que actúan a nivel de GMP cíclico y otra serotonina no es raro que una estrategia lo hemos platicado con Enrique y lo estamos haciendo de utilizar dosis bajas de linaclotida y procaloprida y a lo mejor un parámetro de eficacia va a ser que consuma menos laxantes osmóticos yo así se lo planté a mis pacientes o sea dos semanas después me dicen doctor sigo igual pero bueno ahora tomo seis en lugar de doce por lo menos económicamente esto es un éxito o sea ya no estás gastando tanto en estos medicamentos que efectivamente es una falsa expectativa decir estas nuevas drogas las tomas hoy te funcionan mañana y todo esto que vienes usando que no está sirviendo lo vas a perder o sea tiene que ser nuevamente definir con el paciente cuál es el criterio de decir vamos bien o no vamos bien no vamos a ver el drug for a week and they say they're very hesitant first and then all of a sudden they say okay I'll do it and then they stop the laxatives like that and all of a sudden they can go to the toilet and because I mean and then so I have several of these cases so that's one indication for doing chronic transit studies to make them stop for a period these high doses of laxatives because some of them actually can do without them they think they cannot do without them but when they try it they can do without them. Digo también porque quedó en la del estreñimiento en los ancianos, igualmente como hay la misma fisiopatología que aplica en el adulto también es en el adulto mayor ya decimos o en plenitud, ahora ya no sabemos cómo lo denominan en la Cámara de Diputados, pero la situación es de que se puede, pueden tener disinergia de piso pélvico, también si tienden a presentar un poco de disfunción entérica y pues hay pérdida de neuronas, del plexo mientérico, es causal a veces, en ellos siempre hay que buscar una causa secundaria, eso es lo más importante en un anciano, nosotros en sujetos ancianos, hay una publicación en un análisis gerontológico de con smart pill, evaluar el tránsito colónico en ancianos y resulta que es bastante similar al de los sujetos adultos, digamos de entre los 30 y 50 años, es decir existe un tránsito colónico lento en una proporción de pacientes con estreñimiento y adultos mayores, pero siempre hay que buscar causas, medicamentos, obstrucción, ese sería el mensaje. Fármacos, creo que hay una gran cantidad de fármacos, como por ejemplo los antihipertensivos, los calcio antagonistas, cuyo efecto secundario es estreñimientos diuréticos, antipsicóticos, opioides, creo que con esto terminamos a tiempo, ojalá y hayamos llenado las expectativas y muchas gracias nuevamente por su… ¿hay un comentario final? Gracias, señor presidente, porque el doctor preguntó con respecto a la actividad física y la disminución, yo lo quería aclarar, que el paciente que tiene que utilizarse mucha actividad, el mismo lo dice que ahora la disminución, lo que nosotros hemos visto en el de la disminución, asociado a la disminución, es que si el paciente evidentemente le recomienda hacerse la comunidad y se la ayudará a la disminución, va a tenerla. Gracias, señor presidente. Bueno, ¿cuál es lo que nos arrived? ¿Cuál es la clave? ¿Cuáles son las abdominales compresivas? ¿Cuáles son las abdominales que se hacen sin apnea o que hacen que el diagnóstico se relaje y que hacen la compresión de la pared abdominal? ¿Es más o menos lo que se deja a lo que hacemos? Muy bien, muchas gracias.